Se considera que no se puede sacrificar más la economía del país y poner en vilo al sector productivo con el anuncio de nuevos bloqueos. El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, con respecto al anuncio de volver a bloquear las carreteras, dijo que no se puede sacrificar la economía del país y poner en vilo al sector productivo. No podemos darnos el lujo como país de seguir afectando a nuestra economía, principalmente al sector agroproductivo, que bastante ya tiene con el clima, con las malezas, con las plagas, la exportación para atraer dólares y la importación para atraer los insumos que necesita, por ejemplo, el sector agropecuario, el sector industrial manufacturero o los bienes de capital. Piden a las autoridades solucionen este conflicto, ya que las pérdidas son de 10 millones de dólares diario, 6 en importaciones y 4 en importación, además del perjuicio que pueda acarrear a la Feria Expo Cruz. Si nosotros nos vamos a proyectar como un país en conflicto permanente, eso nos va a desprestigiar como un país serio. A 10 días de la Expo Cruz, hacemos votos porque se apaciguan las aguas, haya un entendimiento entre las autoridades a fin de que esos potenciales compradores, inversionistas, prestadores de servicios, también exportadores que nos están mirando para venir a hacer negocios con Santa Cruz y desde Santa Cruz, con Bolivia, que signifique mayores posibilidades de ingresos para el país, mayores fuentes de empleo, que no se vea perjudicado.